En el marco del Plan Micotráfico Cero, la brigada antinarcótico de la Policía de Investigaciones de San Antonio allanó dos domicilios de la población sorteresa de San Antonio, desde donde se incautó droga, dinero en efectivo, armas, hechizas y municiones. En total, hubo siete personas detenidas, entre ellos dos menores de edad. Dos allanamientos realizados durante la madrugada en la calle Padre Hurtado de la población sorteresa en la parte alta de Barrancas de San Antonio, dejaron como resultado un total de siete personas detenidas, entre las que se cuentan dos menores de edad, que según los antecedentes aportados por la brigada antinarcóticos eran usados para la comercialización de droga. Así lo explicó el comisario Luis Díaz, jefe de la unidad de narcóticos de la PDI de San Antonio. Después de un largo tiempo, un par de meses investigando, se logró la detención de siete personas en dos domicilios que llevaban más de un año vendiendo diferentes tipos de drogas en pequeñas cantidades. Había cuatro hombres, uno quedó en libertad, percibido el artículo 26, y dos mujeres. Dentro del grupo de siete personas había dos menores de edad que también pasaron a controlar la detención. Y eso es lo relevante en este tema, el hecho de que este grupo de personas, los adultos, utilizaban a estos menores para trabajar, tanto en la venta como en la dosificación de las dosis. Se encontró alrededor de 50 gramos de cocaína base y 50 gramos de canalizativa. Uno podría decir hoy una cantidad bastante poca de droga. Sí, pero la cantidad de dinero que se encontró, más de 400 mil pesos, eso es un indicio claro de la cantidad de venta, el volumen de venta que tenían ellos. Entre los detenidos figura una mujer de 27 años de iniciales MCMM, sobre quien pesaban además dos órdenes de detención vigentes por el delito de tráfico de drogas. Sobre los allanamientos simultáneos realizados en la población sorteresa, el comisario Luis Díaz valoró la colaboración de los vecinos con el trabajo policial enmarcado en la estrategia nacional denominada Microtráfico Cero. La población sorteresa al parecer siempre ha generado mal comentario respecto a su condición de población, pero nos dimos cuenta el día de ayer que, no obstante ello, mucha gente se acercó a nosotros a, primero que nada, a tratar de indagar respecto al procedimiento y lo otro a darnos un poco el apoyo respecto a lo que estamos haciendo, entendiendo que la misión de nosotros va en propio beneficio de ellos mismos. Fue así que no tuvimos mayores complicaciones en el procedimiento policial y eso es digno de destacar para las personas que viven ahí, porque hay muchas personas que son gente de trabajo, como todos nosotros, y que se ve perjudicado por grupos reducidos de tipos que ven el lucro en el tráfico de drogas. En los allanamientos se incautó cocaína base dosificada y marihuana que se encontraba a granel y también dosificada. Además se recuperó dinero en efectivo cuyo origen se presume en la venta de la droga y también se requisaron diversos elementos utilizados para la dosificación de las sustancias ilegales. Entre los elementos incautados por los detectives de la Brigada Antinarcóticos también se cuentan estoques y municiones. Durante la mañana de este viernes, todos los detenidos junto a los medios de prueba fueron puestos a disposición del Tribunal de Garantía de San Antonio.